Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán. Bienvenidos a Dragon Ball Xenover 2. Vamos a continuar con las misiones que nos lo habíamos dejado, con la aventura principal. Tenemos que convencer a Nappa y a Vegetta en mono, en forma de Ozaru. Y para ello he ido a comprar unos ítems curativos que sabéis que el otro día me dieron pal pelo. Así que he ido a pillar algunas cápsulas estas que te regeneran. Vamos a ponernoslas, personalizar, cambiar equipo, objetos de combate. Vamos a poner por aquí cápsula de energía P, que dice recuperar un poco de tu salud. Y por aquí cápsula de regeneración P, cápsula pequeña con la que recuperas poco a poco la salud durante un breve tiempo. Lo tengo las otras, pues esto te da más Ki, poder defensivo y está para revivirnos. Bueno, espero que con esto valga. Con esto y con lo que subimos de niveles, que subí las ráfagas Ki para quitar más, espero que con eso sea suficiente. Vamos a hablar con el que hay anciano, ir a la patria del tiempo y a por los Saiyans. A por los buenos Saiyans. ¿Ya tenemos que hacerlo? Sí o sí, eh chicos. Hay que hacerlo a tope. Nappa y Vegetta, forma de mono, gigante. Vamos a pasar esto, ya lo vimos. Transformación en gran mono, derrotar a los enemigos. Vale, primero voy a ir a por Nappa. Eso sí, no sé si estaba claro. A ver si no pierde mucha vida ni Goku ni nosotros. Vamos a dejarle como pueda, hasta que carga el Ki. Casi me han ganado de guardar el Ki para cuando esté en guardia. A lo mejor no es tan efectivo lo de agarrarle la cola, eh. A lo mejor es mejor hacerlo de más. Vale, me ha dado una torta, bueno. Es que veía Vegetta que me iba a pegar. Vale, ¿qué tenemos? Vamos a darle con esto, a ver cuánto le quita. La ha quitado mucho, eh. Otra. Vale. Y ahora, después de pegarle esas dos, podemos agarrarle la cola y así hacemos el doble, casi. Tengo el triple daño, se la hemos quitado bastante, eh. Es una mierda esa. Nada, Goku también. Es importante que no le bajes a vida a Goku. Me hace que me dais no lo entiendo mucho, ¿sabéis? Y ahora, no sé por qué se pone por el culo, tío. Casi no le das, colega. Ahora vale, ya tenemos a Nappa marcado. Tengo el Ki casi a tope, eh. Uy, se va a comer una, se os tripáis. Lo matamos, ¿no? Se me da tiempo a... No, vamos a pegarle un poco. Vale. Bueno, lo hemos bajado bastante, eh. Lo hemos bajado bastante, vamos bien de vida. Pero cómo me da, cómo me da con eso, tío. Me dais desde detrás, súper extraño, súper falso. Quita, quita, eh. Tengo la de curarme, pero oye, tampoco hay que confiarse tanto, ¿no? Vamos a bajarle un poco esto con el Ki. Vale. ¿No? Vale, ahora sí. Se estaba recuperando. Vamos a terminar puñetazos. Bien, KO, perfecto, perfecto. Vamos bien. Uf, ahora bajar a Vegetta, venga. Quedamos a Vegetta ya. Es más complicado, mucho más. ¿Veis cómo ha cargado? Vamos a darle una de estas. Joder, tío. Me he pegado, pero acabo. Me he dado una torta muy seria. Ojo, que te la vas a llevar bien puesta, Vegetta, chaval. Una por aquí. Otra por aquí. Está dando Goku también con Kamehameha. Se me da tiempo a hacerle esto bien. Bien, bien. Le he bajado muchísimo. Le hemos bajado muchísimo ahora. Perfecto. Me voy a dejar un poco. Me voy a dejar un poco. Pues toma. Buena hostia. Vámonos, vamos a... No. Ojo, que eso no nos dé, eh. Soy muy fuerte. Vamos a usar la cápsula. Me he curado así toda la vida. No está mal. No. Buf. Me dio, tío. ¿Veis? Me ha quitado muchísimo. Otra vez no. Que no dé a Goku tampoco. Si le mata... Se acaba. Me ha dado, eh. Tío, para hacer esa mierda... Estás poniendo frito. Ahora la roca, de verdad. Vale, dos veces, claro. Me ha quitado... Me ha quitado tanta vida de repente. No tiene sentido. Puta gracia, eh. No me jodas, tío. No me fastidies. Vale, está fuera. Bien, 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 bien. Voy a curarme con el otro, eh. Ya vienen estos también. Vale. Usamos la... La cápsula que me queda. Goku va a caer. Que si es parar, tío. Nada, no para. Es que no para. Puto con los cojones. Coge la roca en un espíritu delante y me pega. Pues genial. Ya hay igual. Preve, por favor. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Goku va a caer, pero... Creo que podemos seguir sin él. Este combate es muy complicado, eh. Me voy a alejar, que suelo hacer la... La esa, ¿ves? Va, 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 va bien. No, esto no. Fuera. Goku, cao. Voy a seguir bajándole, eh. Buena hostia, me he llevado. Vale, no me he comido la roca. Lo cual es muy buena idea. Buena noticia. Bien, también. Bien, 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 bien. Vamos a por él. Ah, que si, tiene que levantar. Fue que bien. Estoy muy cerca de la cola, eh. No. Nada, no lo hemos hecho mal. Bueno. Lo he bajado bastante vida. Gohan también ha caído. Joder, chaval. Va a caer cladín igual. ¿Por qué me da con la roca? Estoy súper lejos. Es falsísimo. Sí, fuera. Solo nos quedamos nosotros ya, eh. Tío, deja de hacer el mono. Imposible, ¿no? Deja de hacer el mono. No, eso lo voy a poner delante sin querer. Estoy muerto, eh. No para, no para, tío. Pues yo también. No. Vale, bien, 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 bien. Vamos, vamos. Uf, menos mal. Que hará más parte, seguramente. Pero bueno. Bien, le han cortado el rabo ya. Le han cortado el rabo muertos. Uf, menos mal, eh. Qué intensidad. Madre mía. Qué combate tan intenso. Uf. Pero bien. Muy, muy bien, chicos. Bueno. Misiones y dos a una C. Me da lo mismo. ¿Cómo seguir avanzando? Que eso es lo que nos interesa. Aquí llega la cápsula. Ahora que viajan. Y se va a pirar. Se deja a Krilin. Ahora lo queréis. Hombre, me imagino que sabéis cómo acaba la cosa, pero... No, no dejamos nosotros. En la historia real... Goku le dice... ¿Ves? Déjale. Lo que está diciendo ahora. Así es. Arigato. Bueno. Ya hemos salvado esta parte de la historia bien, parece ser. Sí, señor. Qué felicidad. Perfecto. Muy bien. Ya hemos hecho la parte de la historia de los Saiyans. O del ataque Saiyan en la Tierra. Volvemos aquí. Volvemos con los Kaioshins. Bien hecho. Te hablo que estés de vuelta. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. Ah, es Trunks y mi otro personaje de Xenoverse del 1. El Trunks del pelo morado, ¿eh? El clásico, el de Dragon Ball Z. Trunks del futuro. No... No el gol de GT. Los Trunks con la espada. Es buenísimo. Se nota, ¿no? Que me gusta Drunks. Perdón. Me he ido a la tienda. No es difícil. Si no es fácil de detener a los que se les da, no es difícil. ¡Venga! ¿Tienes que presentar a ti en ese momento? Presenta, presenta. Ah, sí. Así es. Trunks. Hombre, ya que cambiaste el tiempo, ¿no? Ahora estás ya al mando. Menos mal que no me puse el pelo del mismo color esta vez. Porque si no hubieran sido calcos, ¿no? Los personajes. Vale, bueno, nos han pedido ayuda porque andan faltos de gente. Soy muy extraordinario. Me están halagando. Básicamente lo veo pasando porque está diciendo que luchar bien, que tal. Que es muy competente. Competente. Todavía tienes que mejorar mucho, recluta. Me están halagando y el anciano no quiere, ¿no? Dicen que paren. La historia ha vuelto a la normalidad, pero quedan demasiadas anomalías. ¿Por qué está apareciendo gente de repente fuera de su tiempo y lugar? Porque la están liando. Estas veces me han escapado, pero visto esto, antes son ellos. Los dos a los que perseguía son los responsables de todo esto. Reclutan villanos de diferentes líneas temporales y los usan para sembrar el caos. ¿Y quiénes son esos culpables de los que me hablas? Son habitantes del reino de los demonios que han llegado de un futuro lejano para robar la energía del pasado. La malvada científica Towa y su abominable creación Mira. Ah, nos los enseñarán. Sí, ahora los vemos aquí en esta cinemática. Para los que no los conozcáis. ¿Nos los presentan? No, es Turles, vale. ¿Turles y Slug saldrá también ahora? Sí, aquí está. Menudo cabezón que tiene. Aquí está Towa. Mola, ¿eh? Me gusta el diseño del personaje. Están muy chulos. Y mira. ¿Y quién más? El hombre de la máscara. Parece Bardock, ¿eh? O Goku, pero no sabemos quién será realmente. Con ese pelo solo puede ser o Black, o Goku, o Turles, o Bardock. Pero bueno, ya lo conoceremos más adelante. Así, ¿no? No, no, no. No es una compañera de compañeros. ¿Pero qué? ¿Pero lo he hecho? Sí. Si te lo llevo. Aquí tienes, o sea, le ha pedido algo y se lo va a entregar El fruto El fruto del árbol, ¿no? Que os comentaba en el vídeo anterior Ay, amigo, al Kakaroto sí, pero a mí no ¿Cómo la lian, eh? ¿Cómo la lian? Bueno, aparecen ya en la historia Debería reprogramar esos dos Mira, es muy fuerte, eh Muy, muy fuerte En el juego anterior, Rufo Pero claro, Demigra, que era el jefe de estos dos, ya no está Actúan por su cuenta ahora El hombre de la máscara Va a ser importante, ¿no? En la historia Va a ser muy importante Pues perfecto A ver con qué seguimos nosotros, eso Bueno, en algún momento nos cruzaremos, eh En el espacio y el tiempo Tendremos que pararles los pies Deciré, hasta aquí va esta noche, ¿vale? Es que pasa ¿Queréis problemas? Pues a daros cera Hola, ¿qué tal? Parece que dominas la patrulla del tiempo Nunca dude de ti Creo que te explicaré cómo investigar la gran falla temporal Llevamos falla temporal Una zona extraña En la que los cambios en la historia Han producido Fisuras en el propio tejido del tiempo Investigar hechas zonas y resolver el problema Es una de las tareas más importantes de la patrulla del tiempo Aunque la mayoría de las fallas se resuelven Eliminando la cosa y el problema que generan Las grandes fallas temporales Son tan enormes que la cantidad de personas y objetos requeridos Se contabilizan a gran escala Quizá lo más rápido sería que fueras Lo vieras por ti mismo Échalo un vistazo Para visitar una gran falla temporal Debes hacer las miniaturas temporales ¿Sabes lo que son las miniaturas temporales, verdad? Si no es lo que flota en el cielo sobre Quantum City Nada es cierto Debería no pulsar vuelo En ese caso Tendrás que acercarte a preguntar a teletransporte Por el momento hay un total de 5 grandes fallas temporales Pulsar a teletransporte para llegar a ellas Otros también han investigado incidentes similares Pregúntales para obtener más información Bueno Las miniaturas temporales que flotan por Quantum City Se usan para hacer grandes fallas temporales Pulsa B En el centro de una miniatura temporal Para entrar a una falla temporal Puedes comprar la posición de las miniaturas temporales Desde la pantalla de información del mapa Las fallas temporales conducen a mundos diferentes de Quantum City Solo se puede acceder a estos A través de las miniaturas temporales Y cada mundo ofrece distintas misiones Y experiencias Que la miniatura temporal indica su destino Casa del Mr. Satán Corporación Cápsula Casa del Gran Anciano Guru Hogar del Monstruo Boo Y nave de Freezer Y yo ya estoy buggeado Cayéndome Ya estamos con otro día Bueno Maldito sea tío De verdad ¿Qué cojones? O sea No entiendo por qué pasa esto No me tires No me tires de nuevo A ver Es que Tiene que haber un bug o alguna mierda ¿No? Porque me tires todo el rato Ya nos ha quedado Pillao, pillado, pillado Vale Bien Menos mal ¿Eh? No entiendo qué le pasa O sea No lo entiendo Es un horror Que flipáis ¿Veis? Ahora para abajo otra vez Claro ¿Cómo no? Y caeréis Ya me he buggeado Como el otro día Qué bien, qué bien, qué bien Oye Pero vaya putada Yo quería seguir Grabando A ver cuánto llegamos de vídeo A ver si es mucho Ya lo dejamos por aquí No, llevamos casi 20 minutos Es que es muy, muy, muy poquito Entonces, joder Me da rabia no dejarlo Por aquí Pero ya os digo Se ha quedado buggeado O sea Se ha quedado ahí Y Tengo que salirme del juego Y volver a entrar Es una mierda No sé qué cojones le pasa Bueno, veis el mapa Salen por ahí las fallas Café de una misión Madre mía Está todo bastante Bastante intenso Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar por aquí Que ha sido Un vídeo intenso Y ya seguimos otro día ¿No, chicos? Porque más que nada Pues veis Se ha quedado Mega buggeado Muchas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Lo podéis apoyar con like Podéis comentar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!